Informativo Vida TV, está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy nos sentimos muy complacidos en contar con su amable audiencia. Vamos a conversar con ustedes y con nuestro distinguido invitado a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, eso definitivamente para nosotros es algo muy hermoso y además que nos complementa como periodistas y como seres humanos porque las distancias que muchas veces físicamente no podemos salvar, a través de las tecnologías lo logramos comunicarnos para hablar de temas realmente importantes. Pero nuestro invitado, les decía que es una persona muy especial, él es un joven venezolano quien se formó en el mundo de las letras. Esos bucólicos escenarios donde periodistas en las redacciones de los añejos periódicos impresos, pues allí se formó nuestro invitado. Tanto es así que decide tomar como carrera la comunicación social y hoy en día, pues no solamente tiene una formación intelectual muy amplia, sino también es licenciado en comunicación social. Él se encuentra en Santiago, en esa ciudad hermosa de contrastes y de una geografía maravillosa. Desde allá nos va a hablar nuestro invitado. Él es Ramón Antonio Castellanos Oropesa, periodista venezolano con quien vamos a estar hablando de esa dinámica que el ser humano se ha planteado desde tiempos inmemoriales para buscar un camino que le permita vivir en paz, vivir con prosperidad y a fin de cuentas conseguir esa tan deseada y amigada felicidad. Es por eso que vamos a hablar de lo que son las teorías económicas, la ideología y la filosofía y de una muy especial, el liberalismo clásico. Bienvenido Ramón Castellanos, muchísimas gracias por darnos tu valioso tiempo para conversar este tema que es tan importante para las personas y de alguna manera poder comprender un poquito más esa búsqueda del ser humano por mejorar su vida, por ser feliz y por vivir en paz. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estar acá es un placer, sobre todo hablando, como tú dices, de un tema tan importante y tan sonado en los últimos años, sobre todo en la juventud latinoamericana y para mí es un placer estar acá dando mi humilde análisis sobre estos temas, que me encantan. Bueno, mira, lo primero que creo que debemos considerar, Ramón, es conceptualizar un poco qué es el liberalismo clásico. Claro. Bueno, mira, para hacerlo de manera lo más breve y concisa posible, podemos irnos al concepto aceptado por los intelectuales de esta filosofía, que es el concepto que nos dio Alberto Venegas Lynch, hijo, una persona que ha sido un luchador en esta batalla cultural, como la llamamos nosotros, en esta filosofía política, y él nos dice básicamente que el liberalismo clásico es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Es un concepto básico, pero preciso. Ahora, ahí se nos escapan ciertos conceptos que también debemos saber para poder entender realmente qué es el liberalismo clásico y qué busca el liberalismo clásico. Es fácil, en la palabra nos da una pista y es la libertad. Entonces, ¿qué es la libertad para el liberalismo clásico? ¿Qué es lo que busca el liberalismo clásico? Bueno, es la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. ¿Qué significa esto? Que las personas, los ciudadanos, puedan perseguir sus fines sin ser obstaculizados o coaccionados por terceros. Este es muy precisamente el concepto de libertad para el liberalismo clásico, y el concepto del liberalismo clásico en sí, aceptado por prácticamente la totalidad de los intelectuales de la filosofía. Ahora, fíjate, Ramón, a mí me llama muchísimo la atención, fíjate, observar, primero que es toda una filosofía añeja, ¿no? Que viene, creo que desde el siglo XVIII, o sea, no es... Desde el siglo, a principios del siglo XVIII, gracias a las ideas de Benjamin Constant, que eran ideas contrarias a Napoleón y que estaban, bueno, a favor del libre mercado, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, también confrontando en ese momento el contexto político o cómo se manejaban las cosas, inclusive la parte de la monarquía, que las personas eran consideradas, pues, súbditos o hijos de los reyes, y que tenían que obedecer ciegamente, pues fue un despertar de la humanidad, de alguna manera, ¿no? Muy hermoso, y teóricamente es bellísimo, pero también, digamos que en estos tiempos, y a raíz, justamente, de una cantidad de situaciones históricas relacionadas con las desigualdades sociales, también fue demonizado, fue colocado en un lugar como que no le importaba realmente, sino las personas que tenían los recursos materiales para poder tener realmente esa vida, ¿no? que prometía el liberalismo. Claro. Bueno, ahí dijiste algo muy clave, porque a nosotros nos gusta dar a entender, a las personas que están empezando a estudiar sobre la filosofía política del liberalismo clásico, que poder y riqueza es distinto a libertad. Para otras ideologías como el socialismo, precisamente, la libertad es, solamente es conseguida mediante los bienes materiales, y los bienes materiales, más allá de que puedan ser algo deseable, igual que el poder, no es necesariamente el único camino para la libertad. Entonces, como la libertad para nosotros es la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros, que el ciudadano tenga la libertad de perseguir lo que él desea, sin que nadie lo impida, básicamente queda desfasado ese concepto de libertad más de un ámbito socialista. Ahora bien, fíjate, hay también temas muy importantes, es cómo se desarrolla en la historia, cómo se desarrolla el liberalismo, como para llegar a que pudiese ser viable, porque todas esas teorías, todas las teorías económicas y de acción, que el ser humano ha tratado de montar, teóricamente, en la práctica han tenido fallas, fallas importantes. ¿Por qué? Bueno, porque no son totales para todo el mundo, o sea, para todo el mundo no van, no decodifican quizás el mensaje y no pueden accionar en consecuencia. No sé cómo lo ves tú. Mira, ahí la respuesta a esa pregunta está en poder entender que el liberalismo clásico no es una ideología, no es un manual cerrado de decisiones para intentar modificar una realidad sin base en la experiencia, que, como lo es una ideología como el socialismo o el comunismo, que no atiende a experiencias, a evolución, sino atiende a un manual donde las cosas se hacen de una manera sin importar el qué. Entonces, hay que precisar que el liberalismo clásico es una filosofía política, es una guía para el mejor entendimiento de la sociedad. O sea, que va en evolución, que va, de acuerdo a las circunstancias, va cambiando. Exactamente, de acuerdo a las circunstancias va cambiando. Si me preguntas un poco por historia, bueno, para tocarlo muy brevemente, ya que no tenemos mucho tiempo, el padre del liberalismo clásico es un empirista inglés, John Locke, tiene unas obras magníficas, nos explica sobre las leyes naturales, así habla él de lo que es los derechos reales de las personas, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y el derecho a la libertad. La ley natural, que me parece fascinante, creo que, de alguna manera el ser humano nace con esa visión, o quizás está muy intrínseca en la inteligencia, en la posibilidad de raciocinio humano, la ley natural. Me parece que es bueno, digamos, profundizar, explicar un poquito lo que es eso, porque eso es como la base de la vida humana sin tener teórico, pues, lo que soy como ser humano. Exactamente. Básicamente lo que plantea John Locke, una de las muchas cosas que plantea, es reconocer estas leyes naturales, que es, en primero, el derecho a la vida, porque sin vida no tenemos nada de lo que viene después, ¿verdad? El derecho a la propiedad, es decir, que cada quien pueda usar su propiedad privada como quiera, usando las tres cosas por las que está compuesta la propiedad, que es el uso, el gozo y el disponer de tu propiedad privada. También está el derecho natural de la libertad, que es básicamente ligado a lo que es la propiedad y la vida. El poder usar tu vida y darle la dirección que tú quieres a eso. Ahora, ahí, en ese punto, hay también que especificar que no es una libertad absoluta, no es un punto que llega casi a la anarquía, no es para nada así. Tiene una serie de restricciones que, de hecho, John Locke lo plantea, ¿verdad?, en sus obras y da ejemplos para entender por qué la libertad no puede ser absoluta y dice que la única libertad absoluta es la de pensamiento. Es porque vivimos en sociedad y la libertad de una persona no puede atentar contra la libertad de otra persona. El proyecto de vida del prójimo tiene que ser compatible con otros proyectos de vida de la misma sociedad. Entonces, nos da un ejemplo. ¿El liberalismo plantea esos límites a través de la razón o lo plantea siempre a través de una ley específica del ser humano, ya a través del acuerdo social? Mira, prácticamente mediante un acuerdo social y mediante al reconocimiento de la necesidad de intervención en ciertas leyes naturales según lo necesite así el bien común. Por ejemplo, el ejemplo de John Locke se está quemando una casa en un pueblo, ¿verdad? Y la casa tiene... hay riesgo de que la casa queme la casa del vecino y se extiende el fuego por todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos más a los lados de los dogmáticos que defienden la propiedad privada por encima de todo, como serían los casos de Murray Rock, ¿verdad? Nos diría, bueno, no podemos hacer nada porque no podemos tocar la propiedad privada del vecino y tenemos que dejar que pase lo que tenga que pasar. No. El liberalismo clásico no plantea eso. No es dogmático. No es una ideología. Es una guía para el buen vivir en sociedad. Entonces, reconoce que la necesidad de intervenir en esa ley natural de la propiedad privada para el bien común, para que el pueblo no se queme. Es muy importante eso porque en todas las filosofías e ideologías hay sus radicales y la actitud de un liberal clásico no puede ser radical, no puede ser dogmática. Siempre tiene que ser abierto al debate, abierto a las ideas y abierto a la evolución. Ahora, si estás abierta a la evolución, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos definir temas que han sido controversiales en muchas sociedades, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de nuestra América, que está el progresismo, el socialismo, pero que esto se ha enfrentado de alguna manera, por ejemplo, la meritocracia, que también tiene su aspecto fundamental en el desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo ve el liberalismo? Clásico. Bueno, mira, la meritocracia es un tema súper, súper debatido, ¿verdad?, últimamente. Estoy muy seguro que tú entras en una habitación de personas y les preguntas si están de acuerdo con el mérito y te van a decir muy seguramente que sí, que es algo justo, ¿verdad?, noble. Pero la meritocracia tiene su lado oscuro y es el que realmente impera en la actualidad. La meritocracia es una herramienta, según el liberalismo clásico, que utilizan ideologías como el socialismo para la redistribución de la riqueza. Entonces, ya vamos a puntualizar eso, pero ¿por qué entonces precisamente nosotros no creemos en el mérito o en la meritocracia? porque es imposible para cualquier persona definir realmente el mérito. El mérito no puede ser definido. Te doy un ejemplo. ¿Quién tiene más mérito? Una persona que nació rica de cuna y sacó su profesión, pero tiene un problema mental grave, o una persona que no tiene enfermedad alguna, pero nació en la pobreza. Entonces, no hay una persona que te pueda asegurar y definir los límites del mérito. Y esa es la herramienta que utilizan la izquierda latinoamericana y mundial para la redistribución de la riqueza. Entonces, no podemos caer en el juego de la meritocracia porque seríamos todos jueces a ver quién se merece lo que se merece. Entonces, si tú lograste estudiar toda tu vida con el esfuerzo de tu trabajo y sacaste tu profesión y te dedicaste a esa profesión y te fue bien, bueno, resulta que el mérito, según ellos, dice que no es tuyo porque esa educación la pagaste con el dinero de tus padres, por ejemplo. Entonces, la meritocracia no es algo viable como herramienta política ni filosófica para la evolución de la sociedad, según el liberalismo clásico. Y en el caso, por ejemplo, de cómo se están planteando, o sea, que uno dice, bueno, mira, el liberalismo clásico es una herramienta que se ha mantenido vigente en el tiempo. Tanto es así, pues, que tú eres un joven profesional y te autodefines liberalista y estás, digamos, estudiando y profundizando, pues, esta manera de ver la sociedad, de ver el mundo como algo, digamos, más viable porque, a fin de cuentas, ¿qué es lo que se busca? Que la sociedad y las personas puedan ser más felices, que puedan ser más equilibrados, que todos podamos tener la capacidad, la posibilidad de desarrollarnos desde nuestras diferencias, como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, se definiría en todo caso el, digamos, que la diferencia es un valor en la sociedad y que no se debe ver como algo inadecuado. Es que es clave ese punto, es clave porque ahí de lo que hablamos realmente cuando hablamos de diferencia, hablamos de desigualdad. Hablamos de la tan temida desigualdad. Entonces, los liberales clásicos tenemos una visión de la desigualdad extremadamente distinta a la visión políticamente correcta de hoy en día, donde ve la desigualdad como algo malo. Ahora, te puedo explicar muy brevemente por qué la desigualdad no es mala y además porque es inevitable. La desigualdad básicamente es algo natural en el ser humano. Te puedo dar un ejemplo muy fácil. Si tú agarras a la población de una nación, agarras todo el bien económico y lo redistribuyes de manera perfecta, equitativa, que cada quien tenga exactamente lo mismo en el banco. Bueno, ¿qué va a pasar? Que en una hora tú te vas a comer, vuelves, y cuando vuelves a la hora, la desigualdad va a existir nuevamente porque van a interferir sus actitudes, sus cualidades, su suerte. A las personas, algunas personas van a invertir ese dinero, otras personas lo van a ahorrar en el banco, a otras personas se los van a robar, otras personas los van a perder en el camino, entonces van a ser desiguales en una hora. Entonces la desigualdad es inevitable. aquí es subjetiva, todo depende inclusive de acuerdo a cada persona, a cada individualidad, inclusive su momento, su momento intelectual, su momento ideológico. El orden espontáneo no es incontrolable. Entonces, ahora, si es inevitable, ya entendimos que es inevitable. Ahora, ¿por qué entonces sería algo malo para las personas la desigualdad? Bueno, resulta que se mezclan ideas incorrectamente, que es la idea de la pobreza y la desigualdad. Son dos cosas distintas, una es mala y la otra no. La pobreza es el verdadero problema de las sociedades. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Bill Gates con 20 mil millones de dólares, ¿verdad? Y tienes a fulano con cero en el banco, ahí hay desigualdad. Estamos en la misma página. Hay desigualdad, absoluta desigualdad. Una desigualdad de más gigante. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que esa persona que no tiene nada en el banco no puede comer, no puede costear sus gastos de una vida digna, etcétera. Ahora, si tú a esa persona le das un millón de dólares y a Bill Gates le das un millón de dólares, Bill Gates tendría 20 mil un millón de dólares y esa persona tendría un millón de dólares. Tenemos la misma desigualdad, la misma brecha gigantesca, pero esta persona dejaría de estar en la pobreza extrema y viviría una vida digna y seguramente una muy buena vida. El problema es la pobreza, no la desigualdad. La desigualdad es natural. Por ejemplo, en el caso de Colombia que estaba yo hablando, que el vicepresidente de la República es una persona que viene a un extracto humilde ahorita con el nuevo presidente que acaba de ganar. Entonces mucha gente decía, bueno, como tratando de cuestionar el hecho que fuese una persona que viene a un extracto humilde ahora a tener un poder político. De acuerdo al liberalismo simplemente eso se explica por qué ella puede en este momento, por qué hizo todo lo que tuvo que hacer para lograr los méritos y llegar a tener ese cargo. Otras personas quizás de la misma condición humilde no hicieron lo que ella hizo y por lo tanto tienen otro tipo de trabajo. Eso que tú estás intentando describir es el orden espontáneo de las cosas. O sea, es un conjunto de situaciones que se dio así de manera espontánea, no de manera con una persona que maneja los hilos para que eso pasara de esa forma. O sea, la vida de una persona no es manejada por otra en términos normales, seguramente tendrán sus excepciones. Entonces, la llegada de ese presidente a Colombia es una llegada, bueno, políticamente, desde un lado político, un error garrafal por parte de la oposición, a mi parecer, porque no hemos dado lo que nosotros llamamos la batalla cultural y, por otro lado, desde un lado más purista, es lo que tenía que pasar, más allá de sus méritos o sus cualidades. Fue un conjunto de decisiones que llevó a esa persona a la presidencia. Ahora, fíjate, ¿por qué, o sea, tomando en consideración si nosotros profundizamos en una teoría que podría ser perfecta porque te da libertad, te da los límites, obviamente, que el respeto y la lógica razonable de la sociedad indica para tener un trato, digamos, digno con las demás personas y te da la posibilidad de desarrollarte de manera libre, de manera igualitaria, inclusive en muchos aspectos, salvo lo que parta de la suerte, del nacimiento y quizás hasta el mismo destino, ¿no? Nacer en un hogar rico o nacer en un hogar pobre, nacer de una raza, nacer de la otra, una religión, etcétera, ¿no? Que la religión también es todo un tema aparte, pero sin embargo hay ideologías y hay ideologías que son realmente dogmáticas, que son ser senadoras inclusive de esa libertad, pero tienen gobiernos, han logrado pues meterse en los pueblos y han logrado tener esa aceptación y para muestra un botón muchos de los países de América Latina. Sí, bueno, mira, ahí tocaste un punto súper importante que quisiera precisar antes de continuar con esa pregunta y es el tema de esa igualdad, de ese deseo por la igualdad. Nosotros creemos solamente en una igualdad y se da a través del Estado, para los amantes del Estado. Es la igualdad ante la ley. ¿Qué significa la igualdad ante la ley? Bueno, que cada ciudadano tenga las mismas normas de juego, tenga, se ha juzgado de la misma manera. Que por cierto, el próximo 4 de septiembre se va a decidir sobre la Constitución que se está escribiendo, que ya se escribió en Chile, que es una Constitución objetivamente racista e inmoral. ¿Por qué racista? Bueno, porque deja a un lado la igualdad ante la ley y juzga a la persona según su raza. Por el tema de los indígenas. Exactamente, o sea, si eres de una raza, vas a tener, vas a ser juzgado de manera distinta a si eres chileno o hasta si eres de otro pueblo originario distinto a este pueblo originario que está viviendo. Y le dan una preeminencia a los indígenas, a los originarios de Chile, le dan preeminencia. Exactamente. En la Constitución. Sí, bueno, mira, precisamente los pueblos originarios que actualmente si no me recuerdo son ocho, van a tener, van a poder juzgar a sus pueblos según sus normas y van a poder juzgar a chilenos en sus territorios según sus normas. Entonces, es una constitución completamente racista, es algo impresionante lo que se está, lo que está pasando en Chile y bueno, el próximo 4 de septiembre veremos qué pasa, ¿no? Ahora, para seguir a la pregunta que me habías hecho de por qué estas ideologías dogmáticas llegan al poder tienen tantos seguidores, han podido hacer y deshacer en América Latina a diestra y siniestra, bueno, primero porque no han tenido una oposición digna en el ámbito cultural, empezando por ahí. El conservadurismo se ha quedado atrás en la batalla cultural, no ha sabido ceder en los terrenos que la sociedad exige que cedan por la naturaleza del conservador, y en cuanto al liberalismo clásico, porque nosotros buscamos la disminución del tamaño del Estado porque reconocemos al Estado como el responsable del monopolio de la violencia y el monopolio de los... o sea, quienes abusan realmente de un pueblo, quien tiene el poder, el Estado, porque tiene el monopolio de la violencia. Entonces, por esto, como entendemos que es parte de la problemática de la sociedad, buscamos un Estado mucho más pequeño. No significa que estamos buscando lo que buscan, por ejemplo, los hankers, los anarcocapitalistas, que es la destrucción total de las instituciones y una anarquía confiando en el bien de las personas de... Pero no un Estado monártico, no un Estado con superar rojo. No un Estado que se meta en la cama de las personas, no un Estado que se meta en la vida y toma decisiones de la persona, no un Estado que se meta en la educación de los hijos, ¿verdad? La educación para nosotros es prioridad, responsabilidad de los padres, no del Estado, como actualmente se está discutiendo, llegando a un punto casi de adoctrinamiento, ¿verdad? Con todo el tema de ideologías de género, etcétera, etcétera. Y es básicamente por eso que no han ahondado el liberalismo clásico en la política. Ahora, hay excepciones y estamos en un momento histórico donde eso está dejando de ser así poco a poco, porque como el liberalismo clásico tuvo un despertar en los últimos 10, 12 años, 15 años, tan gigante en la juventud latinoamericana, esa juventud ha ido poco a poco creciendo y se han formado líderes políticos con adeptos a la filosofía de política del liberalismo clásico y tenemos, por ejemplo, a Javier Milei en Argentina que está en todas las encuestas apuntando a ser el próximo presidente de Argentina. Un liberal clásico presidente de uno de los países con una tradición socialista ya de décadas. Pero muy golpeado por cierto, justamente por todo lo que implica en un estado y en un país desde una perspectiva inclusive económica muy dura, ¿no? Porque los estigmas que se cierven sobre la población y el dejar pasar también esa formación profunda de cada uno de los ciudadanos sino el conformismo, el paternalismo que uno se pone a pensar y es muy retrógrado, ¿no? Sí, ese yo creo que ha sido el daño más duro que nos han hecho estos últimos gobiernos que hemos tenido en América Latina, el paternalismo, el esperar y el creer que tenemos el derecho de que el Estado nos resuelva nuestros problemas, o sea, que tenemos el derecho a educación gratis, tenemos el derecho a vivienda gratis, tenemos el derecho a alimento gratis y resulta que no existe tal cosa como la educación, como la vivienda y como la alimentación gratuita, porque eso lo tiene que pagar alguien, es gratis tal vez para una persona porque él no lo pagó, pero alguien más lo está pagando, quienes pagan los impuestos, por ejemplo, quienes pagan los impuestos, los contribuyentes, claro que sí, ese es el mayor problema de América Latina, las personas ya están con una mentalidad muy sesgada y están entrenados para que esperen los subsidios, para que esperen la bolsa de comida cada mes, para que esperen el departamento nuevo y gratis que les van a entregar, entonces estamos creando una sociedad de personas flojas, de personas que no están dispuestas a luchar por su futuro y eso es un retroceso gigantesco, ¿por qué? porque el progreso moral de una persona no está ligado al progreso económico y tecnológico de una nación, si el día de mañana nuestras sociedades por buenas tomas decisiones de nuestros líderes van a mejor en el ámbito económico y tecnológico, ¿verdad? Y van a dejar atrás, como ya se ha visto en la historia de Latinoamérica, a la evolución moral de la sociedad. Tenemos un ejemplo, bueno, aquí en Chile de los Chicago Boys, un boom gigantesco que se dio cuando emigraron, se exiliaron, varios jóvenes fueron a Estados Unidos a aprender y llegaron luego con información muy avanzada para la época, crearon un sistema económico en Chile súper potente, súper poderoso, que hasta hace poco estuvo creciendo sin parar, pero desde un lado de vista, desde un punto de vista de la moral de la sociedad, de la evolución intelectual de la sociedad, se fue quedando atrás, no evolucionó con respecto a esto otro, y por eso tenemos la crisis social y política actualmente en Chile. Ramón, súper importante el tema, te quiero comprometer para que sigamos conversando pues este y muchos temas que estoy segura que van a ser de mucha utilidad para la población latinoamericana, pues a través de nuestro canal en YouTube Gente de Hoy y yo me siento súper honrada y feliz que me hayas concedido esta entrevista y bueno, te comprometo a que sigamos conversando estos temas. Ya para finalizar, nos gustaría tus palabras para nuestros televidentes. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por supuesto que sí, estoy dispuesto a venir a hablar de los temas que se planteen, son súper interesantes y un mensaje para las personas que estén viendo es no se queden con lo que les diga en internet, no se queden con lo que les diga los políticos, los líderes de la sociedad, investiguen, sean críticos con la información, si les gusta este tema, si les gusta el liberalismo clásico como filosofía política, como esa guía para la sociedad, no lo vean de una manera dogmática, no sean religiosos, fanáticos de las ideas, sean críticos con las ideas, escuchen al que opina distinto ustedes y forjen su argumento, sea cual sea, aunque sea diferente al mío. Muchísimas gracias, excelente conclusión, muchísimas gracias Ramón, hoy nos saluda a todos nuestros queridos amigos en Santiago de Chile, nosotros desde acá en el municipio Carrizal en Venezuela, súper contentos de poder comunicarnos contigo y a través de ti con toda esa gente bella que tenemos allá, sobre todo esa población venezolana inmigrante que está trabajando duro para tener un futuro mejor en este país. Muchísimas gracias Ramón. Muchísimas gracias a ti, hasta luego. Gracias a ustedes nuestros queridos televidentes, nosotros nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Europeza. Informativo Vida TV está en ti.